Dayanita, la ex JB en ATV, ya tendría todo acordado con la chola chabuca. En un reciente TikTok en la cuenta de Ernesto Pimentel, la comediante fue publicada por primera vez realizando un trend junto al director del reventonazo de la chola. Luego de haber especulado que existen conversaciones con la producción del programa que solía ser competencia de su ex trabajo, parece que Dayanita ya tiene un nuevo rumbo en su carrera y sería al lado de la chola chabuca en reemplazo de la Uchulú. Aunque a más de un seguidor de Ernesto no le ha gustado para nada este post junto a Dayanita, pues más de uno en sus comentarios la ha tildado de creída y que no pasa nada con su persona. Mientras que los seguidores de Dayanita creen que ella le daba ese toque especial al programa de Jorge Benavides e indican no verlo más desde su salida, la pregunta ahora sería, ¿le darán su rating al programa de Ernesto Pimentel? Hey, si el video te gustó no olvides suscribirte, déjanos tu comentario y activa la campana de notificaciones. Con tu apoyo continuaremos creciendo y podremos traerte mejores videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!